Castilla y León, situarse entre los mejores sistemas educativos del mundo según el último informe PISA 2018. Se han dado a conocer los resultados de nuestros escolares en Ciencias y Matemáticas, dos materias a las que nuestra comunidad se sitúa en segundo lugar en el ranking del país. Somos la que obtiene resultados más homogéneos en las dos competencias evaluadas y la única comunidad autónoma que está entre los tres primeros en las dos pruebas. Pues Navarra, que aparece en primer lugar en Matemáticas, casi empatada con nosotros, ocupa sin embargo el sexto lugar en Ciencias. Y a Galicia, la única que nos supera en Ciencias, le sucede algo similar, pues en Matemáticas desciende hasta el quinto puesto. Por consiguiente, creo que son unos resultados de los que la comunidad educativa de Castilla y León, toda la sociedad en su conjunto, podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Este informe también analiza la equidad en los sistemas educativos a nivel mundial. Y aquí PISA nos indica que vamos por el buen camino, como ha señalado la consejera. En nuestra comunidad la diferencia en los resultados de los estudiantes de la escuela pública y la concertada es mínima. Y el índice de segregación es de los menores del país, algo similar a los datos del acoso escolar.